Primero de las cuestiones. El Partido Popular lo que aspira es a conseguir votos a izquierda y derecha. Es mantener el voto del Partido Popular, recuperar el voto de Vox y desde luego ampliar hacia ciudadanos y hacia todos los descontentos que hay del Partido Socialista, que son muchos. Por lo tanto, nuestra aspiración es gobernar en solitario. Así lo viene diciendo el presidente Feijó desde unas cuantas semanas antes de la campaña. Lo que no puede negar el presidente Sánchez es que ellos han pactado con Bildu y con Esquerra. Porque el otro día en el debate vimos que le molestaba que pusiera el presidente Feijó encima de la mesa esos pactos. Incluso renegaba de ellos. Decía, no, no, no es un pacto de gobierno, es un pacto para sacar adelante determinadas iniciativas. Pero iniciativas que tienen una enorme repercusión en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, con Bildu ha pactado la ley de vivienda, ha pactado la ley de cambio climático, los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, está blanqueando la actividad de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Les está dando alas. Un día como hoy, además. Un día como hoy. El señor Chapote le metió un tiro en la nuca, ¿no? Efectivamente, estamos conmemorando en estos días el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y para la gente de bien, Miguel Ángel Blanco es una persona que representa ese espíritu de libertad, ese grito de toda España diciendo, basta ya, el terrorismo no puede continuar. Por lo tanto, el querer asimilar lo que suponen unos pactos para poder gestionar en determinados territorios, en determinadas comunidades autónomas, con Vox, asimilarlo a los pactos con Bildu, pues me parece ciertamente inmoral. Lo que ocurre es que Sánchez ha perdido el control de la situación. Lo vimos en el debate. Desde el minuto uno estuvo fuera de juego porque sus nervios, su poca capacidad de reacción, sus interrupciones constantes pusieron de manifiesto un Sánchez nervioso, superado por sí mismo y claramente en salida. Mientras, vimos a un presidente Feijóo que nos transmitió a todos confianza, seguridad, seriedad, conocimiento de los temas y que pudo y supo trasladarnos un mensaje de tranquilidad diciendo que otra forma de gobernar es posible. Sin ninguna duda, quedan unos días muy importantes para que finalice ese voto por correo. Y hoy también el presidente Feijóo ha puesto encima de la mesa una oferta. Ha dicho, si yo soy presidente, las horas extras trabajadas por el personal de correos serán retribuidas. Nosotros sabemos que a nivel profesional, pues el personal que trabaja en correos es extraordinario y quiere cumplir con su obligación y con su deber. Otra cosa es que disponga de todos los medios a su alcance. Por eso el presidente Feijóo ha pedido esta mañana un esfuerzo adicional. Es ayudante.